que tal mis reposteritos espero se encuentren bien y el día de hoy les traemos esta deliciosa receta de pastel de tres leches de chocolate en colaboración con mi reposterita pati conocida como corazón de coco saludos hermosa ya que esta receta ha gustado mucho en mi grupo de reposteritos decidimos prepararla está porosita y muy absorbente y le pusimos nuestro toque para que quedara de chocolate ya que es una receta que aún no tenemos en nuestro canal si quieres un pan de tres leches tenemos disponible este pan esponja que le quedará perfecto dejaré los enlaces aquí abajo en la cajita de información y mi blog también tenemos esta otra receta deliciosa de beso de ángel el pan es muy absorbente te lo recomiendo o nuestra receta original todos los enlaces estarán aquí debajo del vídeo estos son los ingredientes toda la información debajo del vídeo donde dice mostrar más aquí usaremos harina para hacer pancakes y harina leudante si en tu país no consigues harina leudante te dejaré el vídeo donde les enseño a hacerla a ustedes mismos sólo necesitan dos ingredientes sal y polvo de hornear también les dejaré otro vídeo donde hablo para qué sirve cada harina en la repostería fotos de estos productos también en mi blog y ahora si comenzamos que esto está más fácil imposible cerrimos todos los polvos por medio de un colador y mezclamos esta receta le puedes quitar el polvo de cocoa si lo quieres blanco sin ningún problema estas dos harinas nos darán como resultado un pan muy poroso excelente para las tres leches si a ustedes les gusta la altura que tenía la foto del principio hagan un solo pan pero si les gusta más alto hagan la receta doble dividiendo la mezcla en dos moldes de 8 o 9 pulgadas o 22 centímetros precalentaremos el horno a 350 grados fahrenheit o 180 si tu estufa es en centígrados mezclamos la leche con la vainilla y dejamos a un lado igual que la harina los huevos los dividimos las yemas de las claras y pondremos las claras a batir a punto de nieve agregando un cuarto de cucharadita de cremor tártaro o unas gotitas de limón esto ayuda a estabilizar o puedes dejarlo así si no tienes cuando las yemas hayan sacado espuma agrega el azúcar poco a poco en forma de lluvia cuando las claras estén firmes formando picos bajamos la velocidad y agregamos una por una las yemas dejando que se mezcle bien una antes de agregar la otra puedes hacer este procedimiento con una batidora de mano sin ningún problema la mezcla está lista cuando obtengamos una mezcla a punto de listón como ves aquí por medio de un colador vamos a agregar la harina en tres partes alternando con la leche hasta terminar vamos a agregar la leche Música En lo personal reposteritos si queremos pasteles para vender les recomiendo que hagan otro pan para que nos quede más alto y luzca más la decoración. Es una sugerencia pero al final ustedes deciden solo dobla los ingredientes y divides la mezcla en dos moldes de 22 centímetros o 9 pulgadas. Música Vaciamos la mezcla en el molde y llevaremos al horno de 30 a 40 minutos aproximadamente, eso dependerá de cada horno. Música Desmoldamos y dejamos enfriar por unas horas completamente, este pan a este punto huele exquisito. Música Ya frío le cortaremos la parte de arriba ya que esta capa durita no sirve ni ayuda a penetrar las leches. Música Lo cortamos en dos y aquí pueden ver que porosito está, como ven son dos capas muy chicas y por eso recomiendo que hagan doble la receta. Música Estos son los ingredientes para hacer las tres leches, en mi blog les dejaré la foto de frente para que vean bien los productos. Pueden usar extracto de vainilla o licores como estos, no están fuertes pero excelentes en sabor, este licor también quedará delicioso. En nuestra receta tiramisú, si no lo han visto les recomiendo ese video, está exquisito. Mezclamos todas las leches. Música Si usas licor prueba antes y pon a tu gusto, en mi caso solo usé un cuarto de taza ya que no estaba muy fuerte. Quiero enviar un saludo a mi hermosa reposterita Marlene Hernández que me regaló esta pulserita que ven es muy bonita ya que no soy muy coqueta con mis manos a la hora de grabar. Así que gracias por estos detalles tan hermosos. También recibí un mandil de su bello país Salvador así que un abrazo a todos mis salvadoreños. Abrazos y muchas gracias deseando que veas muy pronto a los tuyos. Esta mezcla me rindió para 5 tazas que le quedará perfecto si haces el otro pan extra. Yo en lo personal usaré nomás 4 tazas en total porque el pan no está tan grueso. Para mejores resultados en los pasteles de 3 leches, cubre el molde con papel transparente y pon el pan como ves aquí. Vaciamos la mezcla de leches, como dije usa 2 tazas por pastel pero esto es a tu gusto. Si no te gusta tan mojado puedes usar menos, personaliza a tu gusto. Vaciamos la mezcla de leches. Cubrimos como ves aquí y llevaremos al refrigerador preferiblemente toda la noche para que el pastel absorba bien las leches. Al día siguiente ya está listo para ensamblar. Voy a rellenar de duraznos en almíbar y crema chantilly. Usa tu relleno favorito o decora a tu gusto. Ponemos una capa delgada de crema chantilly y si quieres evitar la llantita de alrededor, haz un círculo como ves aquí, rellenas y ponemos la segunda parte que coloqué en una bandejita removiendo suavemente el plástico para que deslice mejor al ponerlo arriba. Cubrí la parte de arriba con chantilly y cubrí los lados ligeramente. Cubrí la parte de arriba con chantilly y cubrí los lados ligeramente. Y aparte un terminado con diseño rápido y fácil como nos gusta aquí. Si quieres bañar tu pastel a los lados y fresas haremos un ganache fácil, usaremos una taza de crema líquida chantilly caliente, no al punto de hervor, solo la queremos bien caliente y vaciamos sobre otra taza de chispitas de chocolate. Mezclamos hasta obtener una mezcla espesa como ves aquí y así de fácil cubrimos nuestros pasteles. Y pondré un poco a los lados, lógicamente por el decorador no es tan fácil que si estuviera liso, pero haremos lo mejor posible para darle esta vista chocolatosa. Decora la parte de arriba con las frutas a tu gusto y este pastel está listo para llevar y sorprender a nuestra familia y amigos. Y aquí les comparto el momento más esperado por todos, el resultado. Y aquí mis reposteritos, miren nomás que mojadito está este pastel, está porosito y lleno de sabor. Llegamos al momento donde por ustedes me sacrifico a probar y como ven parte suavecito, el sabor está exquisito y el licor le dio un sabor excelente deshaciéndose en tu paladar. Mis reposteritos se los recomiendo, espero les haya gustado este tutorial y como siempre pensando en qué ricura traerles cada semana que sea de su agrado, delicioso y más fácil, imposible. Reposteritos, les pido una disculpa, mi voz se siente un poco diferente porque estuve un poco enfermita, pero ya estamos bien, gracias a Dios. Nos vemos pronto y les dejo muchos abrazos. Bye.